Hola amigos, la curiosidad humana es algo increíble. Hace unas horas en la parada de la guagua, escuché una conversación interesante en medio de tantas circunstancias de la cotidianidad, de las dificultades que impone el ritmo de la pandemia y de tantas cosas que vivimos en nuestro día a día. Alguien hablaba sobre una huelga de hambre. ¿Qué es una huelga de hambre? Lo cual me hizo revisar algunas cosas que de alguna manera nos sirven para nutrirnos y también hacernos una noción de qué cosa puede ser cuando un fenómeno es comentado por mucha gente. Quizás la característica esta de los cubanos, nosotros, de hablar y saber de casi todo, cuando en realidad debemos buscar algunos elementos que nos permitan formarnos opinión. Y volviendo al tema, ¿qué es una huelga de hambre? Cuando hablamos de huelga de hambre, en realidad estamos hablando de una abstinencia voluntaria de ingerir alimentos con fines legítimos. Esta palabra puede resultar un tanto complicada. Fines legítimos se habla de intereses generales, derechos de toda la colectividad o de toda la ciudadanía. Son ejemplos, hay ejemplos muy famosos de huelgas de hambre. Quizás el más paradigmático es el de Mahatma Gandhi, que puso de rodillas a la sociedad colonial británica y con sus métodos de lucha no violenta pues logró la independencia de la India. Es el ejemplo más claro. Pero aquí, en estos 110.922 kilómetros cuadrados que compone Cuba, también tenemos ejemplos. Quizás uno de los más recordados es el del joven luchador estudiantil y comunista cubano, Julio Antonio Mella, que con su huelga de hambre de más de 20 días sin ingerir alimentos, solo pequeña cantidad de líquido, puso en peligro su vida y con ello también la credibilidad de la dictadura machadista. Si bien la huelga de hambre es un tema complejo, todos los que han escrito de ello coinciden en el fin loable para la colectividad que debe cumplir este método de lucha no violenta. He aquí un ejemplo que pretende ser huelga de hambre. Como ustedes pueden ver, se contravienen algunas cosas que resultan contradictorias. Huelga de hambre, alimentos, no aparece por ningún lado la fisionomía y el desgaste físico que a 11 días de huelga de hambre se supone que deba ocurrir y quizás, amigos, ustedes fórmense su propio criterio. Estamos en presencia de algo que no corresponde a lo que se escribe en la literatura ni tan siquiera a lo que el sentido común indicaría que es una huelga de hambre. A confesión de parte, relevo de pruebas. Así, amigos, ya sabe, infórmese primero antes de sostener cualquier criterio. Tenga la información a mano. Nosotros le ayudaremos también a sostenerlo. Pero siempre busque la información. No todo es lo que parece. Próximamente nos estaremos viendo.